¿Cuál es la invitación que me hizo la empresa Cochlear a participar de una actividad de sensibilización en un tema que es muy querido para mí, que es el tema de la hipoacusia congénita. Cuando el doctor Manzur era ministro de Salud de la Nación, me pidió que lo acompañe, nosotros armamos el programa nacional de hipoacusia. Hay 1.500 chicos por año que nacen y que si se detectan a tiempo, o sea antes del año, año y medio de vida y se lo interviene con los audífonos adecuados o eventualmente con un implante coclear, esos chicos van a desarrollar lenguaje y van a ir a una escuela común. El programa se lleva a cabo con la detección precoz de los pacientes, tenemos una cobertura del 95% de screening a todos los recién nacidos de las maternidades, de ahí pasan los niños que requieren a una etapa de diagnóstico y seguimiento auditivo en los diferentes hospitales públicos, hospitales del Este, hospital Avellaneda, hospital de niños, hospital de Concepción. Por el programa llevamos nueve implantes realizados en el último año. Una tecnología que realmente ayuda mucho a las personas que tienen una discapacidad auditiva, de hecho se acaban de implantar cuatro personas por el programa de hipoacusia y ahora están por implantarse dos personas más. Coclear viene desarrollando esto a nivel mundial. Una persona sorda es una persona que tiene el derecho a recibir los beneficios de la ley de discapacidad y además puede ser implantada totalmente sin ningún tipo de costo y su implante mantenido. El que no tiene obra social, al tener el certificado de discapacidad, el programa que se llamaba Profe, que ahora se llama Incluir Salud, tiene la obligación de financiarlo. Un poco temeroso de que no se corten estos programas y muy expectante de que las pensiones a las personas con discapacidad se entreguen en tiempo y forma porque para que sea exitoso a los chicos hay que diagnosticarlos e intervenirlos antes del año, año y medio de edad.